Tiene que ser un éxito. Muchas gracias. Alejandro, le pregunté. Sebastián, perdón. Respondiendo a su pregunta, nosotros cuando estábamos en Morón de Santiago, nuestra mente era positiva en siempre dar todo lo que decía nuestro entrenador de la selección, era dejar el sur de un cantón, porque los definían del cantón, o dejar la provincia en alto. Ese es un mérito que nosotros teníamos que dar, o por lo menos sacar todo lo que tenían en el entrenamiento y mejorar. Cuando habíamos llegado, todos los deportistas de la selección estaban muy nerviosos, porque algunos era su primera competencia, como era la mía. Otros eran de alto rendimiento, ellos ya tenían otra competencia. Por ejemplo, tenemos a Melanie Paredes, ella sacó medalla de oro en los Panamericanos. Ella con mucho orgullo se paró en el podio y cantó el himno nacional. Igualmente, yo al competir la Beseada de Bronce, que me tocaba con el peruano del país de Perú, me tocaba disputarme de bronce. Yo solo tuve una cosa en mente, era cantar el himno de Catamayo, solo el coro principal. Lo canté, lo canté, hasta que llegué al bolchón, y de ahí el profe me puso que pelea, que saque todo, y lo volví a cantar al himno, y de ahí pude ganar la medalla de Deberoncio. Gracias. Bueno, háganos escuchar un poquito de su coro, el mismo Catamayo. Sí, claro, y que viva Catamayo. Salve el noble Jirón de la patria, Catamayo te ruño bendito. Le cantamos a Samoa en su mundo, recordando tu historia inmortal. Solo eso era, y solo eso, desde que bajé las gradas hasta que llegaba al colchón, solo eso cantaba, solo eso, cantaba y cantaba y cantaba. Solo eso tenía la mente. Entonces, díganlo bien.